Estamos con Marisa Luján, directora de género del gobierno de Junín. Marisa, estamos en el mes de marzo, mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y bueno, y como siempre desde el gobierno de Junín se han organizado algunos actos para acompañar esta fecha tan importante. Hola, buenos días. Sí, sí, justamente, el 9 de marzo vamos a hacer una actividad inclusiva en conjunto con el área de recursos humanos. Vamos a realizar una caminata, almuerzo, mateada, charlas y baile con todas las empleadas del municipio. Vamos a agasajar a las mujeres del municipio y tener un día para conocernos más e interactuar desde las distintas áreas. ¿En esto dónde va a ser Marisa? En el Parque Natural Laguna de Gómez, a las 10 de la mañana. El día 13 de marzo está la distinción Alicia Bianchi, como se viene haciendo hace muchos años, desde nuestra dirección, conjuntamente con la Federación de Sociedades de Fomento y o Delegaciones del Partido de Junín. Organizamos distinguir a todas las mujeres que cada barrio destaca por distintas labores, por labor social, artístico, ciencias o cultura. Y también va a haber un show artístico de Virginia Domínguez. Entonces, invitamos a toda la sociedad de Junín a participar a este evento, va a ser hermoso. El evento va a ser en el Teatro de la Ranchería, ¿verdad? En el Teatro de la Ranchería, el 13 de marzo a las 20 horas. El 17 de marzo culminamos con una exposición, una feria de ventas de la mujer emprendedora. Citamos al área de producción también para este proyecto y se realizará en Plaza de Ferrocarriles Argentinos. Desde las 15 horas vamos a estar ahí y va a haber una masterclass de Zumba, de fitness. Invitamos a la comunidad también para este evento a participar.